El presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió al Palacio de Gobierno de Lima a la primera reunión oficial junto con los gobernadores regionales del país y acompañado por el jurista Aníbal Torres, quien juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros en la noche del martes. Castillo aseguró que una de las prioridades de la gestión de Torres será atender las demandas de las regiones y servir el país. Asimismo, rechazó que existan instancias paralelas al gabinete de ministros, tal como señalaron personajes que han renunciado al Ejecutivo, como el exsecretario presidencial Carlos Jaico, quien la semana pasada habló de un gabinete en la sombra. Durante el encuentro con los gobernadores, Castillo también aseguró que entre las prioridades del nuevo gabinete, que debe presentar en las próximas semanas su política de gobierno ante el Congreso, estará el impulso del desarrollo de las regiones y de la descentralización del país. El mandatario dijo que otro tema de trabajo conjunto debe referirse a la infraestructura de las escuelas para garantizar el retorno a las clases presenciales, paralizadas durante dos años por la pandemia de la COVID-19, así como la compra de productos locales para los programas de asistencia social.